bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del canal en un momento donde os vamos a enseñar cómo podemos personalizar nuestro cajetín de llaves podemos utilizar cualquier imagen que nosotros queramos para personalizarlo a nuestro gusto los materiales que vamos a necesitar aparte de nuestro cajetín de llaves va a ser una imagen que estará impresa siempre a la inversa en el tamaño que nosotros queramos así como una paletina y un poco de cola blanca en primer lugar pintaremos la caja de llaves del color que nosotros queramos siempre lo recomendable es que utilicemos un tono muy similar al fondo de la imagen que vamos a adherir a nuestra caja posteriormente aplicamos en la superficie una capa de cola blanca intentaremos de que la capa no sea ni muy fina ni muy gruesa con la cola recién aplicada es momento de colocar nuestra imagen impresa siempre es importante recalcar de que la imagen debe de ir con la zona que está impresa pegada en la superficie es decir la zona trasera del folio quedará siempre hacia arriba para adherir la imagen a la superficie nos ayudaremos de una superficie plana como en este caso la propia paletina siempre deslizaremos la paletina del centro hacia los exteriores y presionando levemente para quitar todas las arrugas de la superficie una vez alisada la superficie lo dejaremos en torno 48 horas secar transcurrida esas 48 horas y una vez seca la superficie será momento de sacar a relucir nuestra imagen el proceso es muy sencillo con un trapo muy suave preferiblemente de algodón y bien mojado humedecemos primeramente la superficie el folio suavemente vamos deslizando y vamos desgastando la superficie del folio dejando solamente que se vea la imagen hay que tener cuidado pues si desgastamos mucho perderemos también la imagen poco a poco iremos restando estas virutitas como de papel que van saliendo las iremos quitando mientras vamos descubriendo nuestra imagen una vez descubierta nuestra imagen lo único que nos quedará será barnizarlo en nuestro caso hemos utilizado un barniz en tono mate incoloro y el resultado final pues sería este que están viendo en pantalla un práctico cajetín de llave donde colocar nuestras llaves cuando llegamos a casa esperamos que le haya gustado nuestro vídeo de hoy recuerden suscríbanse a nuestro canal pulsen me gusta el vídeo compartan con todos sus contactos y estén muy atentos porque próximamente subiremos nuevos vídeos aquí en un momento les dejamos por aquí algunos de los vídeos recomendados nos vemos en la próxima hasta pronto